Identifican pareja de esposos que fallecieron calcinados junto a su niña de dos años en Higüey. La pareja de esposos dejó una niña en la orfandad, la cual, por suerte, no andaba con ellos. La noche de la tragedia, fueron identificados tres miembros de una familia que perdieron la vida la noche del sábado calcinados cuando el carro sonata de gas en que viajaban fue chocado por un camión por la parte trasera. Con el impacto, el carro se incendió rápidamente sin darle oportunidad a los ocupantes de salir de las llamas que le cobraban las vidas en la autopista del Coral, próximo al cruce de Yuma en Higüey. Los fallecidos fueron identificados como Allinson Almanzar Baez, de 32 años de edad, su esposa, Beidi Abreu Maldonado, de 30 años, y la hija de ambos, Annie Almanzar, de 2 años. Leidi era oriunda de un campo de Cotuí llamado Las Canas, y su esposo, de Puerto Plata, pero estaban viviendo en la zona turística de Bávaro. Esta hermosa familia perdió la vida tras ser impactado por un camión, el vehículo que estos transportaban en la autopista del Coral, en el municipio de Higüey. Según una fuente de entero crédito, el joven Almanzar era supervisor de seguridad en el Hotel Sanctuary Capcana, en la zona turística de Punta Cana. Los cuerpos calcinados fueron recogidos y llevados a la morgue del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en la Altagracia de Higüey. Esta tragedia ha concernado a todo el país, lo que ha generado que miles de personas expresen su tristeza a través de las redes sociales. Hay mucho por donde cortar, hay muchas cosas que analizar con relación a este caso. Primero, ¿quién controla la importación de estos vehículos? ¿Por qué razón vehículos que son en otros países, tenidos como yatarras, son importados comúnmente hacia República Dominicana? ¿Cómo es posible que por un choque, un vehículo tenga que encenderse tan rápido? Sin este ser un choque mortal, sin embargo, la acción posterior quita vidas. ¿Qué creen ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arrobaadanester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial Actualízate